Bueno, esta semana el equipo de Funda Joven de la Asociación Vuelve a Soñar del programa Salvando Vidas se trasladó hasta estas ciudades donde hoy inició la actividad en Ciudad del Este en forma simultánea en dos equipos, un equipo está en la localidad de Área 1 el otro equipo está en el Centro Cultural Mangore, aquí de la Gobernación donde están asistiendo aproximadamente 1.350 jóvenes del tercer ciclo y nivel medio dividido en dos turnos, 650 aproximadamente en el turno mañana y en la misma cantidad de la tarde así también en Área 1 unas 300 personas de diferentes instituciones que están participando en ese local mañana continuamos, Juan, aquí en Ciudad del Este luego nos extendemos el día miércoles por Santa Rita el día jueves vamos a estar en Hernandarias a la mañana a la tarde vamos a estar por Mingapora y también culminan las actividades el día viernes en San Pedro del Paraná en toda esa ciudad vamos a estar desarrollando el programa Salvando Vidas en el marco del mes de la juventud y en el marco de la semana justamente mañana, martes, se recuerda el día mundial para la prevención contra el suicidio y justamente Salvando Vidas habla de esos temas, Juaná y justamente agenda bastante cargada por un lado Martín y por otro lado en qué consisten estas jornadas ya bien vos lo adelantabas en el marco del mes de la juventud y también de la prevención del suicidio son charlas las que se están dando charlas, dinámicas comentanos un poco cuál es el contexto de estas actividades Martín Sí, se desarrolla el cine, la película luego del cine viene la charla los temas son prevención del suicidio el bullying, las adicciones, el cutting diferentes temas que se desarrolla con estos estudiantes uno es el tercer ciclo y nivel medio toda esta actividad, Juaná, llega gracias a un trabajo en conjunto que tenemos con la CONCOPAR la FECOPROP estas dos cooperativas bueno, estas cooperativas que nos permiten un poco llegar a estos departamentos, a estas ciudades bajo un convenio que tenemos con ellos RCC Noticias llega gracias a Cooperativa Shortizer Cooperativa Fernheim Cooperativa Neuland FECOPROD Inverfín Record Electric Grupo Hilagro Chacomer Automotores Classic Motos Lacteos Lactolanda